En el día de ayer, charlamos largo con el arquitecto Cañaveral, lo tenemos acá en el estudio, no sé si se va a sumar a decir algo más, ayer hablamos largo en la cobertura que hizo allí en la legislatura cuando se trató en la Comisión de Presupuestos y Hacienda el proyecto de enajenación de las tierras de la Villa 31 y también las del mercado de Hacienda en Liniers. Bueno, ¿qué es lo que hay atrás de ese proyecto? La posibilidad de favorecer a los ricos, los ricos gobernando para los ricos en perjuicio y en detrimento de los sectores populares. Aunque la apariencia, lo que se comunica, el espejito de color, es que hay un proceso de reurbanización en la Villa. Y todos contentos, todos felices, comiendo perdices en los grandes medios hegemónicos. Entonces te muestran las maquetas, te muestran los rendes, las imágenes, toda la obra que se está haciendo, muchas de las cuales, obras, muchas de las cuales están bien, por supuesto. Ahora, todo eso, lo que esconde, es un gigantesco negocio para el sector privado, en perjuicio de los vecinos y vecinas de este barrio, o sea, de los sectores populares. Yo los invito a que veamos los testimonios que se lograron ayer en la legislatura de la ciudad cuando estaba un grupo importante de vecinos reclamando, protestando, tratando de impedir que se avance con este negociado. Y los diputados que participaron, diputados opositores al macrismo, que participaron de esa reunión de la Comisión de Presupuestos, donde finalmente le dieron dictamen, de manera vergonzosa, a la posibilidad que se trate en el recinto de este proyecto que abre las puertas a que el barrio quede en manos de los inversores privados. Vemos la nota. Estamos en la puerta de la legislatura de la ciudad con las cámaras de Urbana TV para seguir la secuencia, la discusión del proyecto de ley 671 que el Ejecutivo de la ciudad envió en marzo de este año y que hoy va a tener tratamiento en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Recordemos que el proyecto es para la enajenación de todas las tierras del barrio para pagar, sería en garantía, el Paseo del Bajo. Los vecinos y las vecinas del barrio 31 destruidos por la decisión política que tomó el gobierno del PRO, el oficialismo, de los cuales, permítame aclararles, que no representan nuestras necesidades. Porque si ustedes no lo saben, nosotros pertenecemos a la clase humilde, a la clase trabajadora, que todos los días se levanta para ir a trabajar, que no tienen la misma posición económica que ustedes tienen. Y lo único que nosotros les pedimos es seguir conservando nuestra casa. Este proyecto de enajenación no nos va a permitir hacer eso a nosotros. Nosotros con este proyecto de enajenación no vamos a poder conservar nuestra casa. Si ustedes lo aprueban en los términos en los cuales se especifica este proyecto de enajenación, no nos favorece, nos expulsa. Nosotros somos personas educadas, somos pobres, pero queremos superarnos también en la vida. No tenemos la culpa de ser pobres, eso es lo que nos tocó. Y lo vivimos todos los días con dignidad. Y queremos superarnos en la vida. Hay muchas familias que ni siquiera terminaron la primaria, y una de esas soy yo. Y tengo mis hijos, tengo mis hijos. ¿Saben? Este año mi hijo termina la secundaria en un colegio técnico. Yo me armé un propósito para que el día de mañana mi hijo sea profesional. Soy extranjera, mis hijos son argentinos. No quiero que le quiten a mis hijos esa vivienda que tiene, esa vivienda que mi hijo de 18 años ayudó a construir a su madre y a su padre. No quiero eso. El día de hoy no fui a trabajar. Limpio casas, señores, como muchas madres de familia. No fui a trabajar para venir acá a defender mi casa. Estoy destruida. Destruidía desde el momento en que me teré que de nuevo presentaban este proyecto. Hoy estamos acá porque la legislatura, una vez más, este año, quiere tratar directamente la enajenación de las tierras de la Villa 31. O sea, quiere poner ventas todo el polígono de la Villa 31, que lo han querido hacer durante años varios gobiernos. Hoy el gobierno de la legislatura, o sea, el PRO, directamente quiere poner a la venta los terrenos de la Villa 31. Lo que estamos viendo aquí es el funcionamiento de una legislatura que funciona a espaldas del pueblo trabajador. Claramente lo que se ve es que quieren hacer negociados algo que hace mucho tiempo que ocurre aquí, pero que ahora con una mayoría automática los imponen de una manera brutal. Entonces, una cantidad de tierra importante, en vez de utilizarla para construir viviendas, se la quiere utilizar para negocios inmobiliarios, que empiecen a competir con la Villa. Va a ser hostil a la Villa porque su valorización va en contra de que estén ahí las casas que están actualmente. Entonces, es la extensión de Puerto Maduro hacia el norte, es la expulsión de las vecinas y los vecinos de la Villa 31. La legislatura funciona en este tipo de leyes con acuerdos que van circulando. Una vez consiguen que un bloque les dé la mayoría, otra vez consiguen que otro. Acá no tiene la exclusividad tampoco el bloque de Lustó. Es rotativo, es rotativo. Por eso yo tengo mucho orgullo de integrar el Frente de Izquierda, donde jamás vamos a cambiar una votación contra el pueblo trabajador, contra los derechos de las mujeres o los jóvenes por alguna prebenda. Pero es verdad que han conseguido las mayorías necesarias cada vez que las necesitaron en forma rotativa. Aparentemente esta vez sería con el bloque de Lustó y lo vamos a saber pronto. Bueno, esta reunión es un pacto, primero, de los empresarios que quieren hacer negocio con el gobierno y en segundo lugar dentro de la política vemos que han cambiado la composición y que el sector de Lustó evidentemente va a acompañar esta decisión de vender las tierras de la Villa 31, del mercado de Hacienda. No se consultaron si queríamos que estas tierras sean enajenadas, no se consultaron si queríamos esas escrituras. Todo esto tiene que pasar por el ámbito de la CGP, tenemos una ley que nos ampara, tenemos artículos que nos amparan. La pregunta es, a 30 años del nacimiento de la Corporación Puerto Madero, ¿es este un regalito de cumpleaños para ellos? Podría interpretarse de esa manera. Sin ninguna duda en el gobierno reina el mismo espíritu que reinó cuando hicieron el gran negocio de la Corporación Puerto Madero. Bueno. ¿Qué decir a lo que dijo esta vecina, que es una militante del barrio, en los últimos tiempos ha tenido una presencia muy contundente? Y ese discurso tan genuino, ¿con qué cara te miran los representantes del maquerismo en la ciudad ante este comentario? Bueno, cara de circunstancia, cara de póker, diciendo, no, pero esto no es así como ustedes dicen, nosotros vamos a hacer las cosas, las mejoras. Son unos chantas insensibles, inmorales. Lo único que hacen es pensar las 24 horas del día en cómo favorecer a los grupos económicos que se han privilegiado y se siguen beneficiando de las políticas que llevan adelante. Y les importan tres pepinos las necesidades y los sufrimientos de los sectores populares. No les interesan. Y todo lo que están armando aquí, como ha dicho bien claro esta vecina, pone en riesgo todo lo que este barrio construyó. Este barrio creyó más barrio Padre Carlos Mujica, que antes fue la Villa 31 y que no empezó con la Reta. No empezó con la Reta. Este no es el barrio 31, como dice descaradamente la Reta. No lo inventaste vos, Horacio. Lleva décadas este barrio. Décadas de lucha y de sueños y de trabajo. En fin. Bueno, Gustavo Cañaveral, ¿estuviste ahí? Yo no sé cómo los tipos, ¿no? Mirá, ayer justo cuando vos leíste la nota, porque hay que arrancar de ahí, el 4 de abril la mesa política de la ley 6129, presenta una nota exigiendo o diciendo a la legislatura, a la Comisión de Presupuestos, las modificaciones y las dudas que tenía este proyecto. Como bien, ayer vimos, lo aprobaron sin ni siquiera contestar absolutamente nada desde la legislatura, desde la Comisión de Presupuestos de Hacienda y por supuesto su correlato, y esto hay que decirlo bien, aquí en el barrio. Bueno, o sea, pasaron más de dos meses, los cuales ya no hay tiempo de que quieran explicar, reunir a la gente para que se queden tranquilos, eso lo tendrían que haber hecho en la mesa desde el primer día de la reunión, no meter el proyecto de ley a escondidas de todo el barrio. Entonces, por partes. A ver, repasemos, repasemos. Bueno, en el mes de abril, ayer nosotros le leímos una carta que presentaron consejeros del barrio, consejeros del barrio de distintos sectores del barrio, diciéndole a la legislatura, diciéndole que ese proyecto que estaban tratando... ¿Con copia a Diego Fernández? Sí, sí, con copia al secretario de integración, de la Secretaría de Integración, diciéndoles que ese proyecto que había presentado la RETA era oscuro, era poco claro y que de lo que se desprende de esas letras puestas sobre el papel, el riesgo de que los vecinos y vecinas de este barrio pierdan sus casas es claro y concreto. Entonces le pedían que fuese aclarado en el proyecto, no es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, le pedían que aclarara el proyecto cuál iba a ser la forma de la operación de la venta de los terrenos, para evitar que se prestara la idea de que puede venir un tercero, un tercero, un grupo inversor, a comprar los terrenos del barrio. Era muy sencillo, era muy sencillo. Con hacer esa aclaración en la ley no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué no hacen esa aclaración? Bueno, ayer mismo el integrante de ASIC, el director de ASIC, Pablo Vitale, ratificó y requirió otra vez el por qué no se había tratado nada de esto, con lo cual nada, no hubo ninguna opción, se firmó como estaba. Y bueno, el gobierno en más de dos meses ni clarificó, ni se discutió en el barrio, le quitó peso e importancia a la mesa política de la ley aquí. Y digamos que es tarde, muchachos ya, porque lamentablemente los votos, y ayer se vio eso, y lo dicen los legisladores, está listo para el recinto. Ayer se sacó dictamen la legislatura y va al recinto, le pusieron fecha de tratamiento ahora. 27. O sea que ya no hay opción, la única opción es ir a reclamar a la legislatura y a quien sea que cambien o que no voten la ley. Pero está el pacto de Lustó con Larreta y con Macri ya preparados. Este antecedente arrancó con los cinco votos al Tribunal Superior de Justicia hace más de un mes y dentro de este acuerdo, que ayer bien lo explicaron los diputados allí en la reunión, se verifica que la 31 va a tener el respaldo de este bloque de evolución. Vamos a aclarar, vamos a aclarar. Esta ley que se pretende aprobar necesita una mayoría especial. ¿Qué quiere decir eso? 40 votos. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene 60 representantes. Para esta ley hace falta 40. El macrismo por sí mismo tiene 34, porque bueno, el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires le dio una mayoría inaudita. Por eso ha hecho lo que se le cantó en estos años Rodríguez Larreta en la legislatura, modificando códigos y demás. Pero le faltaban 6 votos para llegar a los 40 y aprobar esta ley que pretende robarle las tierras a los vecinos y a las vecinas de la Villa 31. Ese es el objetivo final. No se dejen engañar. El objetivo final es que estas tierras pasen a manos de los privados. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, mañana no. ¿Pasado mañana? No, pasado mañana tampoco. En algunos años. El tiempo que les demore. Pero lo que quieren es asegurarse que los privados se van a quedar con esta tierra. Y que en un futuro más cercano que lejano, esto será un barrio de los sectores altos de la sociedad, como alguna vez se hizo en Puerto Madero. Por eso la mención que hizo Gustavo al aniversario de la creación de Puerto Madero. Eso es lo que está atrás de lo que se votó ayer. ¿Y quién le va a dar los votos? El que se presentó en el año 2015 como opositor y estuvo a punto de ganarle la elección a la RETA que fue Martín Lustó y que después fue embajador en Washington. Nosotros ya en aquel momento le decíamos acá, en este mismo canal, Lustó es lo mismo que la RETA. Lo decíamos acá y no nos equivocamos. No nos equivocamos. Es lo mismo. Y ahora va a ser el candidato a senador de la RETA. Y como va a ser el candidato a senador de la RETA, le va a dar los votos para robarle las tierras a los vecinos y a las vecinas de la Villa 31 y dársela a los poderosos intereses económicos de la ciudad. Recordemos también que todo esto es para que paguemos desde la 31, el Paseo del Bajo, en parte. Con lo cual a nadie nos dijo nunca que las tierras de la 31 eran para eso. Y esto también hay que repetirlo. Esto quieren pagar en escritura, quieren hacer todo esto para garantizar el pago al bid de una obra que jamás nos dijeron que resulta que la íbamos a pagar nosotros.